Bueno amigos de TechCetera, de los mismos creadores del Find X3 Pro Ese teléfono que tenía funciones para fotografía microscópica Tenemos hoy el Oppo Reno 5 Lite La caja no tiene nada de raro De nuevo, otro teléfono que es compatible con 2G, 3G, 4G Pero no con 5G, por lo que les comentaba que en Latinoamérica no muchos países tienen la ventaja de tener ese tipo de conectividad tan rápida Esta es una versión de 128 GB de ROM o capacidad y 6 GB de RAM Va mejorando precisamente para esta gama media que generalmente trae 4 Y vamos a ver que hay dentro de la caja Bueno Aquí ya rompimos el sello Lo que vamos a hacer es Quitar este cobertor Fíjense Bastante agradable Aquí tiene la marca En un brillo UV Lo abrimos Lo abrimos Y vamos a ver que hay dentro precisamente de esta pequeña cajita Como podemos ver Primerísimo Primer protagonista Salió de una vez Saltó Es El set de cámaras es Bastante vistoso 4 Vamos a ver si alguna de ellas es Una cámara tipo sticker Esperamos que no Aquí vamos a abrir Aquí vamos a abrir Precisamente para ver Algunas de las ventajas Retrato con color Manejado por inteligencia artificial Retrato neón Como vemos hay bastante énfasis en las cámaras Carga súper rápida de 30 vatios Que para la gama del mercado está muy bien VOC Flash 4.0 Y lo que les decíamos de la RAM y la ROM Muy bien Para los amantes de los audífonos El jack de 3.5 USB-C Menos mal Pero aquí vemos Un solo parlante Esperamos que sea Si efectivamente Esto no parece ser parlante Así que Al parecer Vamos a tener Sonido mono Y aquí Tenemos El punch hole Con la cámara Frontal Que ya les contaremos De cuánto es Aquí hablamos de Un set de cámaras Donde la principal es de 48 megapíxeles Ayudada por la inteligencia artificial Botón de Subir Y bajar el volumen La entrada O bahía para la SIM nano Botón de encendido Botón de encendido Como les comentaba Parlante USB-C Entrada del jack de audífono Y por la parte de adelante Es limpio Aquí tenemos Aquí tenemos Efectivamente VOC De 30 vatios Supremamente Interesante No es muy grande Entrada USB-C A USB-A Y algo que no mucha gente Se esperaba Unos audífonos Incluidos En esta oferta De nuevo Muy parecidos A los Earpods De Apple Pero se agradece Que las marcas Estén incluyendo Audio Bueno Y quitando un poco El desorden Vamos a ver Que más Hay aquí Lo que muchos Nos preguntaban Si incluía o no El bumper Pues efectivamente Está incluido Todavía no se lo vamos a poner Porque otra de las preguntas Que nos han mandado Es efectivamente Si las bahías De expansión Incluyen Una Independiente Para la memoria Micro SD Y efectivamente Muy buenas noticias La incluye Dos Nano SIM Y una memoria Micro SD Lo cual Es fantástico Ahora vamos a poner Precisamente El case Lo mejor es hacerlo De abajo hacia arriba Porque Queda bastante justo Pero me parece genial Que el case Este incluido Precisamente Porque en estos teléfonos Muchas veces Las proporciones Cambian Y es difícil Conseguirlo en el mercado Dado que son Bastante nuevos Lo vamos a encender Y a configurar Efectivamente El logo de Android Es primerísimo Primer protagonista Junto al de Oppo Y recordemos Que esta terminal Tiene color OS Aquí Exacto Aquí ya lo vamos a configurar Y volvemos Bueno y acabamos De iniciar Precisamente El Oppo Reno 5 Lite Y vamos a ver Como quedó A nivel de capacidad Después de Instalar el El OS Fíjense D128 Usa 16.6 Gigabytes La instalación De Color OS El sistema operativo Y demás No viene con muchas cosas Preinstaladas Pero Miremos Si podemos Desinstalarlas Ok Si Chévere Pero no Yo lo que quiero Es desinstalarla Ajá Esta por ejemplo Se dejó Vamos a ver Facebook Que es uno De los más difíciles Bueno No veo Tanto problema A nivel De bloatware Lo cual es Fantástico Aquí tenemos La cámara De la medio Pendejadita De 32 Megapixeles Ancha O sea Es gran angular Fíjense que Efectivamente Pese a la gama Este móvil Tiene el lector De huella En pantalla Lo cual es buenísimo Porque además Del desbloqueo Por password Existe esta opción Y también Si se fijan Aquí Existe la opción De Face ID Muchos nos preguntan Por el peso Así que Vamos a ver Efectivamente El Renault 5 Lite Pesa 194 gramos Y Vamos a mirar Un poco De La parte De la carga Entonces Aquí tenemos Un cargador Bastante particular Y vamos a usar El cable USB Tipo A USB Tipo C Y Vamos a probar Esta parte Del Super BOOC Y aquí Empieza a cargar Como no estamos Usando El marranito De carga Incluido En la caja Pues solamente Nos va a dar 5 vatios A 1.91 Amperios Pero Vamos a hacer La prueba Si nosotros Simplemente Conectamos El Super BOOC 4.0 Vamos a ver Cómo cambia El tema De la carga Usando Super BOOC Nótese que aquí Aparece Ajá Super BOOC Bueno Y aquí Podemos ver Cómo se comporta Asphalt En el Oppo Reno 5 Lite Como ustedes Podrán notar No hay mucha Latencia El procesador Parece estar Bien Y Nótese Lo logramos De primero Sin problema Bueno amigos Debo contarles Que en general La experiencia Con el Oppo Reno 5 Lite Es bastante Interesante Inclusive A nivel de fotografía Como ustedes Pueden ver Pues no es que sea El rey de la noche Pero tiene Cositas interesantes En general Pues Para hacer Un gama media Está bien Fíjense En condiciones De buena luz Inclusive El dual view Funciona bien El macro A veces Deja Un poco Que desear Pero pues Siempre hay que hacer Algunas Por así decirlo Concesiones A cambio De un precio Así Fíjense Este girasol Se ve bastante Bien En la noche Nuevamente Inclusive Probamos El modo dual view Del reno 5 lite Para ver Que pasa Cuando la iluminación No es tan buena Fíjense Que si yo Me alejo De la fuente Dejo de verme Y obviamente El teléfono Empieza A tener problemas Para captar La imagen La imagen De la cámara Frontal Hay cositas Que podrían ser mejores Pero Pero lo logra Fíjense que Inclusive Aparece Algo de ruido No es grave O sea Creo que para el usuario Del común Está bien De nuevo El macro Es medio Medio de adorno Pero bueno Si el sujeto Está bien perfilado Pueden lograr Tomas interesantes Algo que si les digo Es que la cámara Frontal Tiende A sobreexponer O quemar Los colores Por eso hay que Tratar de Mejorar También pasa En la posterior Hay que tratar De hacer varias tomas Y de cuadrar Bien la luz Precisamente Para que no Se lleven Sorpresas Por ejemplo Fíjense Aquí está El color Como lavado Se ve la pobre flor Así como si fuera Pintada En acuarelas Aquí hemos activado El modo Ultra Steady En donde Efectivamente Yo me estoy moviendo Bastante Ustedes me dirán Estoy caminando Sin trípoda Y ustedes me dirán Que tal se ve El video Si vibra mucho O no Y ahorita Lo que vamos a hacer Es quitar este modo Y ya quitamos El modo Ultra Steady Ustedes me dirán Si se nota La diferencia O no Cuando empiezo A caminar Porque claro Hay cierto Movimiento del cuerpo Cierta vibración Ustedes me dirán Si cambia O no El Ultra Steady El gran angular Es interesante Las selfies Logran un bokeh Interesante Resaltando al Al sujeto Bueno y aquí Estamos probando El modo Dual View En donde No sé si es mi impresión Pero los colores En la parte De la cámara Selfie Parecen estar Un poco más Sobre expuestos Fíjense Dependiendo de por donde Entra la luz Esto tiende a pasar Pero lo tendremos Que validar Cuando estemos Editando el video También se siente Un poco Que A veces la cámara Tiene sus problemas Para manejar Y cuadrar la luz Los audífonos Incorporados Funcionan Pero captan Algo de ruido Por eso Inclusive anoche Estuvimos Probando En horas de la noche Para que ustedes Puedan comparar Amigos de TechCetera Aquí estamos probando El Oppo Reno 5 Lite Y efectivamente Lo que vamos a hacer Es Probarlo Sin audífonos Como estamos ahorita Después Con audífonos Y después Con los Enco X Así que Vamos a comprobar Que tal funciona La cámara A nivel nocturna Cuando la luz Escasea Si se fijan Atrás está la ciudad Y Que tal funciona El sonido Así que En breve Vamos a ponerle Los audífonos Que vienen En la caja Que son estos No se alcanzan A ver muy bien Pero Aquí los vamos a enfocar Cableados Aquí ya Tenemos los audífonos Conectados Como se podrán dar cuenta Son cableados O sea que El Oppo Reno 5 Lite Tiene la entrada De 3.5 En la parte inferior Ustedes me dirán Que tal me están oyendo Y yo estoy a la interperie En exteriores Aunque no hay tanto ruido Porque es de noche Y pues el tráfico Está bastante calmado En breve Voy a conectar Los Enco X Que Para que lo recuerden Son precisamente estos Bastante bonitos Y ya vamos a estar En paréntesis Y acá tenemos El Oppo Reno 5 Lite Con los Enco X No sé si alcanzan A verlos La idea es que me digan Que tal me escuchan Porque como son Inalámbricos Bluetooth Pero tienen cancelación De ruido Pues sería bueno Que me digan Si alcanzan a escuchar Algo del ruido De la calle O no Está bastante calmado No hay mucho ruido Pero igual Hay algo de tráfico Entonces escuchan Una que otra moto Y demás Bueno y nos faltó Hacer una última prueba Vamos a activar Precisamente Aquí hay algo de viento No sé si lo escuchan Vamos a activar Precisamente La cancelación De ruido Aquí Estamos en modo Transparencia Se oye un avión Que está pasando Ahora se oye Mucho menos Y yo por ejemplo Dejo de oír Bastante Del ambiente No sé Si ustedes Siguen oyendo El ruido Y si me escuchan Igual O no Esa es la idea Y lo veremos Cuando se edite el video Lo que si les puedo decir Es que hay Viento La cancelación funciona No es la más potente Que hayamos escuchado Pero Está interesante Y si se fijan Aquí tenemos La Oppo Band Cuya navegación Digamos que Funciona Pero no es tan intuitiva No hay botones Entonces todo se hace En pantalla Hacia arriba Hacia abajo Y cuando queremos ver Hacia los lados Pues lastimosamente Nos encontramos Con temas como este Que para ver En la banda Lo que se puede Percibir Es poco Hay que entrar A la aplicación De HeyTap Health Precisamente Y aquí En este tap Podemos ver Más información Sobre la parte Del oxígeno El workout El sueño Pero fíjense Que la información Es un poco limitada En otras bandas Hemos visto más Entonces Es una banda de entrada Que puede funcionar Pero No esperen Tampoco Demasiado Las opciones De caras Son menores Que en otras ofertas Como se pueden dar cuenta Me pide Quitar caras Porque la capacidad Es Es un poco limitada Para Adicionar Caras nuevas Entonces Como les decía Es una banda Muy de entrada Fíjense Aquí estamos haciendo La sincronización Para añadir Una cara nueva Lo bueno Es que las caras No cuestan En algunos otros ecosistemas Como el de Huawei Si hay que pagar Por cada cara Entonces En resumen La banda La Oppo Band Es una buena opción Si No es la más poderosa Pero Las bandas en general Suelen ser Un poco de entrada El Oppo Reno Muy buena opción También No podemos esperar El rendimiento De Un smartphone De gama alta Pero Creemos que Está bastante buena La oferta La batería De 4300 710 miliamperios Dura más de un día La cámara Trasera Es Bastante Competente O sea La mayoría De los De los usuarios Van a sacarle El jugo En el día a día Los que no son Demasiado avanzados El bokeh dinámico Está chévere El modo Nocturno Hace bien Su trabajo La pantalla Como pueden ver Tiene buenos Ángulos De visión Y por el costo De millón Doscientos Cincuenta Pesos Colombianos Es una oferta Bastante Competente Que además Integra Carga rápida De 30 Vatios VOOC 4.0 Lo cual hace que Si se me olvida Recargar Pues Puede hacerlo Bastante rápido Y algo que para la mayoría Es importante Es tener la entrada De audio A nivel de los Enco X O Enco X El diseño es bastante Bonito Fíjense Esta combinación Entre plástico Y metal Entrada USB Y se conecta De una vez No sé si lo alcanzaron A notar Se conecta de una vez Es buenísimo Tener cancelación De ruido Aunque no es la mejor Que hemos tenido O hemos probado Acá en Textera Pero en general La oferta Como los otros Productos de OPPO Es bastante buena Y el costo Hace que Sea asequible A más gamas Del mercado Así que Si el tema Es de precio Versus Beneficio Creemos que El OPPO Reno 5 Lite Los Enco X Y la OPPO Band Son unas ofertas Muy completas Para la gama Media Del mercado Ya Si el presupuesto Alcanza para más Vale la pena Comparar Con otras marcas Y otras ofertas Próximamente Tendremos Muchos más detalles En la nota De texetera.co No olviden leerla Que leीた El OPPO